Esta transmisión especial que hacemos directamente desde uno de los bellísimos poblados de Bajatrán, Sinaloa. Bueno, de Sinaloa, por decirlo así. Y me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarles a través de la primera 87.7 FM, la estación oficial de Las Vegas, Nevada. Este programa, más tarde, será transmitido a diferentes países para que si quieren seguirnos a través de nuestro portal www.laprimera.fm para todo el mundo. Nos encontramos en un poblado muy pintoresco que se llama El Kelit, situado en el estado de Sinaloa, muy cerca de Mazatlán. El Kelit es una de las mejores atracciones turísticas de Mazatlán. Es un pueblo histórico que data del siglo XIX y ha sido un centro de comercio desde antes de la Revolución Mexicana. Bueno, para eso fuimos invitados muy amablemente por el propietario de este precioso lugar que se llama... El mesonero, la vea, no. El caballero que acaba de decir el nombre del mesonero es el propietario. Responde al nombre, y quiero que me le den un aplauso, el doctor Ozuna. ¡Que venga por acá! Muchas gracias, un placer para mí, para la gente de aquí, del Kelit, de esta comunidad rural, el tenerlos a todos ustedes por acá, y saber que todos los paisanos que viven por allá, todos los americanos, latinos, que viven por allá en los Estados Unidos, nos están escuchando. Amigos latinos, muy buenas tardes, y los invitamos a que te vengan a visitar Mazatlán, el estado de Sinaloa. Un estado precioso, rico en naturaleza, rico en cultivos, rico en cultura, rico en arquitectura. El estado de Sinaloa los invita, y el Kelit principalmente aquí en el restaurante, el mesón de los laureanos. ¿Por qué es el nombre del mesón de los laureanos? Bueno, es una historia, Humberto, que siempre escuché desde niño, de cuando caían los laureanos, que era la historia de cuando José Laureano Campanar, lo mandan a estas tierras a juntar dinero, para la causa de independencia, convirtiéndose en un Robin Hood. Es este hombre que agrupa gente, para recopilar dinero, pero empieza a asaltar las diligencias que venían de Zacatecas y Durango, con destino al puerto, antes de existir Mazatlán, que era el puerto de las barras de piastra. Ahí, por aquí pasaban las diligencias, y el Kelit era un lugar de posta, donde reemplazaban los caballos, calzados. Entonces, el Kelit es famoso desde entonces, y los laureanos, es por eso que lleva su nombre, porque José Laureano formó su ejército, y en el Cerro Prieto, aquí en el oriente de la comunidad, estaba su ejército. El señor Laureano nada tiene que ver con el esposo de Doña Lent. Ah, no, 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 este es José Laureano de Querétaro, amigo Humberto. Usted me está vacilando. De ninguna manera. Bueno, hay distinguidas personalidades que se encuentran venidas en esta ocasión, y me va a dar mucho gusto saludarlos. Está principalmente, pues, presidente de la fraternidad sinaloense en Los Ángeles, por los distintos invitados, además por el Departamento de Turismo. Y quiero referir al señor José Ángel Barajas, a quien también lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está José Ángel? Mira, muy bien aquí, visitando a mi amigo, señor Osuna, el doctor, aquí en El Kelite, Sinaloa. Eso. Y es un pueblito pintoresco, y ahí está la iglesia, la canción El Kelite. Bueno, sabemos que El Kelite es una canción, pero esa canción que existe de El Kelite, ¿fue inspirada en esta comunidad? Así es, mi Humberto forma parte del potencial que tiene esta comunidad. El Kelite, su canción fue hecha por allá por los años de 1889. Francisco Terríquez vino a presenciar un juego de ulama, y en el que él se queda a vivir en El Kelite, porque lo contrata el dictador del porfiriato para que se quedara en El Kelite, y lo contrata para formar la primera banda de música que existía en el estado de Sinaloa, que era la banda de música La Zona. Es la primera banda que existió. Ya en el año 40, El Recodo vino al Kelite a estudiar con los músicos famosos, que eran los músicos del Kelite. Eso. Bueno, esta transmisión no fuera posible sin la ayuda y la colaboración de nuestro director general, el dueño de esta emisora, que los saludamos con mucho gusto y con un aplauso de parte de ustedes. ¿Temos una cancioncita como para hacer así un espacio especial o continuamos? La vamos a preparar, porque queremos que este programa, aparte de ser informativo, sea también musical. Así es. Continúo con la entrevista. Otro de los invitados especiales a este fabuloso carnaval de Mazatlán es precisamente nuestro muy buen amigo, el mayor de la ciudad de Pico Rivera, que no se me olvide. Y también fue invitado por usted, señor Baracaso. Así es, mi amigo. Aquí Gustavo Camacho es uno de los latinos jóvenes que están en Estados Unidos en progreso del latino en California, señor Camacho es el alcalde de Pico Rivera. ¿Por qué Pico Rivera? Porque en aquel tiempo el apellido Pico, el volador, el primer volador de California, el señor Pico, había familia Pico y Rivera. Entonces, Pío Pico fue el volador de California, se llama Pico Rivera. Ahí está la hacienda, ahí está la casa de él, en Pico Rivera. Perfecto. Señor Camacho, por este momento de tenerlo por acá en nuestro bellísimo México. Es la primera vez que viene usted a Pico Rivera. Es la primera vez que estamos aquí y lo estamos pasando de maravilla. El clima está alegre y la atención de todos los una y todos nos dan un buen tiempo. Bueno, y eso que todavía no entiendan los vecinos. Eso sí. Empezamos. Aparte de otros platinos muy especiales que nos va a recomendar el volador. De eso vamos a platicar enseguida. Esperamos que se la pase en un día. Todavía tenemos muchas actividades que realizar aquí en Mazatlán y qué bueno que está con nosotros. Gracias, gracias por estar aquí y gracias Señor Luna por todo lo que ha sido avanzado aquí. ¿De dónde es usted? Yo soy nacido en Jalisco. Este es en aquí en Hidalgo. Este es el sitio cerca de Guadalajara pero ahí estamos cerca de Guadalajara. Bueno, aquí en Las Reyes hay una gran diversidad de gente de diferentes estados de la República y de otros países y muchos de Jalisco. Eso sí. Están en Estados Unidos pero las ángeles siempre la primera de las personas. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con el doctor Osimero. Yo sigo saludando a los representantes. Otra de mis preguntas que he formulado doctor Osimero es, por ejemplo, ¿qué importancia tiene el quelite para Mazatlán? La importancia que tiene el quelite es que es un producto que se oferta para aquellas gentes que en la actualidad como todas las actividades del mundo, de la industria, el turismo también es una industria, Humberto, entonces el quelite ofrece algo para Mazatlán que viene a complementar un destino de sol y playa que tiene los atractivos más allá de lo que es sol y playa y la gente que viene pues puede hacer otras cosas diferentes, distintas y el quelite ofrece muchas cosas para realizar cuando tú vienes a visitar este destino de sol y playa. de las distinguidas personalidades que están aquí en el restaurante me quería usted presentar a mí. Yo le quería presentar a una escritora a quien estimo mucho es una escritora que tiene una sensibilidad muy grande por el sentimiento por la cultura mexicana y que ella recientemente acaba de sacar un libro en el que ese libro habla precisamente mucho de Mazatlán y habla del quelite. Es un libro que habla de esa nostalgia que guarda tanto el mexicano y todo el latino cuando viaja hacia los Estados Unidos. Ese sentir de esa gente esa nostalgia ese sentimiento de ese recuerdo que su mente está allá en los Estados Unidos su cuerpo perdón pero su mente siempre está con nosotros siempre están pensando en algo que sea de México ¿por qué? porque son personas que tienen un vacío es una enfermedad emocional social en el libro que esta escritora es Nicole Leonides Ferran quien ha hecho un libro precisamente de esta problemática un hombre que viaja a Cuba de Cuba hacia Estados Unidos y conoce a alguien de Mazatlán se viene a vivir para acá para volver a vivir ese ambiente que tuvo en aquella Cuba viene al quelite donde consagra el amor con una mujer que es mi sobrina y te voy a presentar a Nicolá a Nicol Leonides Ferran una escritora encantadora chula muchas gracias ¿y gracias tú a usted? sí soy la CID de Cuba y yo llevo otra vez en Estados Unidos ¿y qué han hecho aquí? bueno aquí vine a presentar mi libro que recién salió del horno como se dice bien calientito esto hoy vamos a tener una presentación si Dios quiere ya en futuras fechas en el teatro Ángela Peralta y también vamos a tener una revelación de plata aquí con el doctor Osunar usted está metida en todo lo que es la literatura de los grandes escritores ¿alguno en especial al que usted admira por sus obras? pues hay varios que yo admiro ¿verdad? esto Pablo Bueno es uno de ellos es un gran escritor que amigo muchísimo y esto me gusta me gusta leer diferentes tipos de escritores y tomar de cada uno de ellos realmente lo que me pueda interesar de acuerdo a mis inquietudes ¿no? este libro que acabo sé de editar se llama Cuerto nada más Cuerto Cuerto, sí ¿cuál es el contenido de este libro? bueno es un emigrante es un muchacho que sale de Cuba llega a los Estados Unidos de los Estados Unidos decide viajar a México y aquí empieza a comer comienza una relación con una muchacha de barrería de libertad de Mazatlán y es un romance hay suspenso en muchas cosas no quiere entrar en muchos de los detalles ¿verdad? y al final de su vida termina viviendo en Italia entonces hay una barriga claudica en español va saliendo en inglés y va a salir en italiano también ¿hay los planes de hacer un segundo tomo? ya está en camino ¿sería posible que incluyera usted lo que acaba de suceder aquí en Mazatlán con la captura? todo es posible todo es posible ya empecé mi segunda parte de Cuerto de hecho me entregaron unos tomos acerca de la historia de las primeras familias en los 1900 de acá de Mazatlán y estoy trabajando en eso la verdad sí, sí pues me da mucho gusto saludarlo conocerlo mándeme un saludo a toda esa gran comunidad cubana que tenemos en Las Vegas que es creo que la segunda después de los mexicanos sí, como no bueno, muchos saludos a todos mis compatriotas y también a mis amigos mexicanos usted ya no habla como cubana usted ya habla como española bueno, mi familia es emigrante ese es el problema así todos emigramos de algún lado mi familia es migra de España a Inglaterra y de Cuba lo sale a los Estados Unidos y esto es una cadena de un lado para otro ¿sabiste por qué los españoles ponen un un jitomate arriba de la radio? no, pero si me lo he dicho porque quieren escuchar salsa a ver, señores una a ver, mi amigo Humberto Luna a ver, dígame no, pues nada aquí es de saludar a toda la gente de Las Vegas a toda la gente que nos está escuchando yo sé que debe de haber más de algún conocido que ha venido a este restaurante porque este restaurante pues no es por nada pero ha sido visitado por muchos personajes de todos los ámbitos ha sido visitado por cineastas periodistas por poetas por escritores de muchos ámbitos del mundo ha venido cuando usted cuente esto en otra entrevista diga y han venido Humberto Luna y lo vamos a poner aquí también como toda la gente en estas paredes que evoca tantos recuerdos que cuentan tanta historia estas paredes ¿Alguna aluminaria que usted recuerde que ha visitado en tu lugar? Bueno, pues la aluminaria es mexicana sobre todo aunque hemos tenido gente así como de la talla de Wild Girls este muchacho César Villán también que es entrenador de perros aunque es mexicano pero está en Estados Unidos Ortega Ruiz que fue un hombre del periodismo que también muy frecuentemente nos visita Raúl Quintanilla el día de ayer aquí estuvo con nosotros con su esposa Ángela Fusteri que son son este gente del mundo del espectáculo gente de la televisión como usted gente pública como yo pero pues yo soy gente del campo soy gente que nací en esta tierra que amo esta tierra que amo al Quelite que amo a Sinaloa y que amo a México ¿cuál es la fuente de economía de este poblado? aquí los derivados de la leche principalmente son todo lo que es el cocoque la nata el requesón el queso o sea que abundan la leche en todos los productos lácteos ¿verdad? así es somos expertos en todo lo que es productos lácteos me di cuenta porque tiene usted una borrega la cual alimenta con leche y no escatimó los cuatro litros que se alimentó ahorita ah la borrega no tiene fin todo el día que de leche pero la podemos traer para que mande un saludo también ah claro que sí como no ahorita se la vamos a presentar a esa borregita que es parte de los atractivos que la gente tiene cuando viene a visitar el restaurante de los laureanos aparte de degustar esos sabores esos sazones esas viejas recetas de la abuela también tenemos nosotros los animalitos para que la gente que viene sus niños tengan ese contacto con las diferentes formas de vida y se enseñan a respetar y amar la naturaleza Luz María Aguilar la secretaria de fraternidad del Sino Reyes también nos acompaña y quiere saludar mi profesión vamos a hablar pues muy contenta es mi segunda vez que vengo la tercera vez que vengo para acá para estar en general ahora sí me voy con los papeles muy bonito todo el recebimiento de todos ustedes que nos ha tratado en la noche que estamos acá que hicimos un montanel de cosas para poner todo junto y estar aquí presentes también a la Educación Nacional de Turismo así que pues tu restaurante está lindísimo lo que más me gustó fue la cabra ¿ah sí? ¿la de borrega? ¿la de borrega? bueno no es borrega la cabra sí ajá no es borrega ¿la de borrega? esa es la mamá si sabes ahorita al arroyo donde están todos los animalitos porque no tan solo tenemos la cabra tenemos las borregas digo perdón tenemos nosotros también patos tenemos burritos tenemos caballos tenemos los gansos tenemos los patitos los macolotes que la gente conozca esa vida del México real del México de antaño de lo que realmente ahorita mucha gente desconoce y que nosotros es parte de lo que tenemos que enseñar a nuestras nuevas generaciones acercándonos cada día más al amor por esa naturaleza que ahorita la humanidad entera que entiende el problema del sobrecalentamiento de la tierra en este momento vamos a su caballero dando un mensaje no pero quiero que manden un mensaje por favor ¿cómo se le pide que nos manden un saludo a todos? ayer pues ahorita ahorita le pones el micrófono ahí a la Laureano para que te mande un mensaje a todo el mundo de que venga a visitar el mesón de los Laureanos en el queite Sinaloa ubicado a 33 kilómetros al norte de Mazatlán pasando lo que es la línea del trópico de cáncer ¿con la leche lo hará o no? no ¿con la leche mandala? nadie puede hablar de un mandalo es que cuando se le estira la leche es cuando no pero no si vieron ustedes de qué manera agarra la tetera pero si yo creo que si se la sueltan se la comen bueno a los lejos pueden escuchar ustedes ¿qué es la reina? el chilorio el asado el chorizo tenemos la birria tenemos la machaca que es algo muy característico de nosotros la machaca de res la machaca de marli y tenemos la costilla con frijol y tenemos pues muchos platillos sobre todo en postre tenemos el dulce de papa tenemos el dulce de frijol la conserva de papayos el dulce de leche la leche de maíz un sinfín ¿habrá algún platillo especial que me recomiende revisar el día de hoy? pues mira no sé si te guste la lengua pero es un platillo muy muy vendido aquí depende de qué animal sea la lengua la lengua va a ser de res la que vas a comer porque también nosotros acuérdate de niños aquí usábamos mucho la morunga la sangre la pepena que era riñón tripa y hígado y teníamos también pues el chile macho teníamos comidas como los bofes los livianos que eran sabrosísimos los livianos que llevaban con bola de azafrán con chile güerito bueno pues este quiero agradecer infinitamente su hospitalidad a nombre de todo el grupo que hemos venido a conocer su lugar ojalá que la gente que nos escucha a través de la primera 87.7 FM tenga bien un día venir a conocer este lugar porque usted sabe que hay gente que realmente quiere conocer lugares típicos tan especiales como este así es yo invito a todos los amigos que nos están escuchando en Las Vegas en todas las zonas conurbadas de Las Vegas en todos los estados o municipios que nos están escuchando por allá que vengan a visitar el Kelite Sinaloa el Mesón de los Laureanos es un restaurante encantador donde podrán disfrutar de su decoración de sus platillos de su naturaleza del canto de las iguanas digo de los pájaros de las iguanas y de esas recetas ancestrales culinarias de nuestras abuelas los invitamos a todos este es México esto es realmente lo que ustedes tendrán que buscar cuando vengan a Mazatlán acuérdense que no es solo el sol y la playa sino que tenemos muchos otros atractivos para hacer varias actividades turísticas alrededor de este destino tan bonito en el Pacífico Mexicano bueno mis amigos este es uno de los programas especiales que estaremos precisamente ofreciendo a través de la frecuencia 87.7 nuestro primer lugar fue este el restaurante el Mesón de los Laureanos y